técnica de aleta mordible utilizando el aditamento exit y que viene en color rojo tiene su anillo o aro la barra metálica y aletas mordibles con diferentes configuraciones por ejemplo tenemos esta aleta en la cual nosotros podemos trabajar aleta mordible con radiografía número 0 que es la radiografía que se utiliza con paciente infantil tenemos también otra aleta para radiografía número 2 en la cual nosotros colocamos la radiografía en un sentido vertical y esto sería utilizado en zona anterior es decir para examinar espacios interproximales en zona anterior tenemos también otra aleta en la cual colocamos nuestra radiografía número 2 en un sentido horizontal y esta es para tomar radiografías en zona posterior es decir premolares y molares tanto del lado derecho como del lado izquierdo aquí lo importante es colocar la radiografía con el área que es completamente blanca y como sabemos es la parte que recibe la radiación ya que de este lado pues la el paquete de la película contiene una lámina de plomo entonces nosotros siempre esta parte es la que deberá quedar hacia los dientes que vamos a irradiar o que siempre va a quedar hacia el anillo entonces la forma en la que vamos a introducir la película dentro de la aleta es introduciendo en esta pequeña cejita que tiene aquí introducimos un lado y después el otro no es recomendable deslizar la película así ya que corren el riesgo de que la película se atore y ocasionar un doblez o un daño en la emulsión entonces la manera recomendada es haciendo esto introducimos primero una horita y después la otra de esta manera ya queda colocada correctamente la película en la aleta mordible ahora vamos a colocar la barra metálica en sus orificios y después vamos a colocar el anillos de tal forma que cuando nosotros ya lo tenemos armado podemos ver a través del anillo completamente la radiografía ahora un dato importante el punto de referencia si sabemos que ese punto de referencia cuando trabajamos la zona anterior ese punto de referencia debe colocarse hacia los bordes incisales en zona de posteriores es decir premolares y molares ese punto de referencia debe colocarse hacia caras oclusales pero cuando trabajamos técnica de aleta mordible aquí no importa hacia dónde quede colocado ese punto de referencia podemos colocarlo si vamos a tomar por ejemplo las piezas ya sea que quede o que lo acomodamos lo acomodemos siempre hacia la zona de superiores que como está aquí o que lo acomodemos siempre hacia la zona de inferiores pero en realidad el punto de referencia cuando vayamos a tomar las radiografías de aleta mordible no importa hacia dónde quede ese punto de referencia ahora como vamos a tomar nuestras radiografías bueno esta posición en la que tenemos armado nuestro aditamento lo vamos a introducir en la boca del paciente y vamos a tomar radiografías de premolares y molares no debe colocarse esta radiografía queriendo contactar los dientes por palatino o lingual no debe hacer contacto con los dientes la técnica de paralelismo explica que la radiografía se pone alejada de los dientes hacia la parte más profunda de la boca de tal manera que se va a colocar en una posición paralela al eje longitudinal de los dientes si necesitamos tomar una aleta mordible de premolares deben asegurarse que el borde de la película este borde que tenemos aquí debe quedar en la cara distal del incisivo lateral superior entonces cuando lo acomodamos en la boca del paciente y viendo a través del anillo ok este borde de la película debe quedar en la cara distal justo como se alcanza a observar aquí cuando lo tenemos ahí el paciente ocluye y de esa forma viendo a través del anillo vamos a asegurarnos que están bien centrados los premolares y de esa manera asegurar que no se va a cortar la zona mesial del primer premolar inferior una vez que tomamos radiografía de premolares retiramos el aditamento quitamos la película colocamos una nueva y vamos a tomar la zona de molares y en molares debe de abarcar el área del tercer molar pero en muchas ocasiones los pacientes pueden tener ese tercer molar sobre todo inferiores en una posición mesio angulada o en una posición horizontal por lo tanto esta radiografía debe colocarse un poco más posterior de tal manera que podamos asegurar que ese tercer molar que está impactado mesio angulado o en una posición horizontal salga completo desde su corona raíz y ápice la forma en la que vamos nosotros a tomar esta radiografía la barra metálica nosotros podemos a deslizar el anillo dependiendo de qué tanto lo podamos acercar a la cara del paciente pero siempre el cono deberá hacer contacto en esta porción del anillo y la angulación vertical que debe tener el cono para la toma de aleta mordible es que esta barra metálica debe de tener una angulación de 10 grados positivos cuando el paciente ocluye hay ocasiones en que la oclusión del paciente nos coloca el aditamento con una angulación negativa es decir que la barra metálica en vez de estar ligeramente hacia hacia arriba se encuentra hacia abajo entonces nos va a estar dando una angulación negativa entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cuando coloquemos el cono una vez que esté aquí colocado en el eje de la cabeza donde tienen los grados de las angulaciones esa angulación se encuentre a 10 grados positivos cuando tomemos premolares o molares del lado derecho o del lado izquierdo siempre van a ser 10 grados positivos entonces si aquí yo ya tomé mis premolares y molares del lado derecho giro el aditamento y me puede servir para la toma del lado izquierdo en la cual también voy a tomar premolares y molares asegurándome también que el borde de la radiografía se encuentre en distal del lateral ok ahí ocluye el paciente y coloco el cono a 10 grados positivos haciendo contacto con todo el anillo ya tomé mis premolares ahora cambio la radiografía coloco una nueva y tomo molares de tal manera que pueda abarcar un poco más posterior en la zona de molares para asegurar que me va a salir el área del tercer molar inferior completa corona raíz ápice y un poco más de tal manera que nosotros podamos examinar los espacios interproximales de nuestro paciente poder examinar si hay caries interproximales o restauraciones mal ajustadas también podemos observar el nivel de la cresta ósea esa es la finalidad de aleta mordible ok en la cual es esta la posición en la que vamos a trabajar bien bueno pues a practicar